El rey Felipe VI ha visitado esta mañana la base aérea de los Llanos en Albacete. Ha llegado al Ala 14 en un helicóptero Super Puma procedente del Ala 48 de Cuatro Vientos en Madrid. Una vez ha tomado tierra, se ha reunido con el jefe del Estado Mayor, Francisco Javier García, y ha visitado las instalaciones de la base albaceteña. En su recorrido, Su Majestad ha conocido el Delta I, un hangar de revisión y reparación de aviones donde se encontraban en proceso de reparación cuatro de los 18 Eurofighter con los que cuenta esta base. Después, en una panoplia armamentística, el capitán Miguel Ángel Abad ha explicado a Felipe VI cuáles son las últimas novedades en el vuelo del C-16. Se ha interesado bastante por la implantación del nuevo casco electrónico. Es un sistema que nos permite mantener mucha más información a lo largo del vuelo de los aspectos del armamento, del sistema de armamento del avión. Se ha interesado por el nuevo misil aire-aire Meteor. Después, el Rey ha conocido cómo funciona el simulador con el que entrenan los pilotos de la mano del capitán Rodrigo Díaz. Su Majestad también ha podido disfrutar, junto a los 17 medios que han estado acreditados, de una exhibición aérea. Más tarde, y para finalizar el recorrido, se han unido a la visita autoridades locales y regionales, entre las que destaca la presencia del fiscal de Castilla-La Mancha, José Martínez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Vicente Rouco, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.